Según una investigación llevada a cabo por la silla vacía, el novio del presidente de Ecopetrol presuntamente habría recibido doble sueldo del Estado con contratos simultáneos. El 23 de enero, Julián Caicedo Cano fue nombrado asesor grado 8 de la Dirección Técnica y de Estructuras de Limbías, nombramiento hecho por el director de dicha entidad en ese momento, Juan Alfonso La Torre, que a su vez habría llegado a ese cargo gracias a recomendación de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y pareja de Julián Caicedo Cano. Además, ese mismo día Caicedo Cano habría firmado un contrato de prestación de servicios en la Universidad Pascual Bravo en Medellín. Recordemos que esta universidad pública ha sido denunciada por medios regionales por ser usada para tercerizar la contratación en la alcaldía Daniel Quintero. El contrato con la Universidad Pascual Bravo tenía como objetivo realizar acompañamiento estratégico en un convenio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Una de las irregularidades es que el periodo en que Caicedo Cano debía ejecutar sus contratos con el Estado, este posteó decenas de fotos de varios viajes en su perfil público de Instagram. Además, el director técnico de Limbías, Edgar Rojas, quien era a quien Caicedo Cano debía asesorar, dijo que ni lo conocía. Otra irregularidad es que la hoja de vida de Caicedo no tiene que ver con temas relacionados con infraestructura vial o el objetivo de Limbías. Y para finalizar, cuando Caicedo Cano aceptó su nombramiento en el Limbías, debió haber pedido a la Universidad Pascual Bravo que terminara el contrato anticipadamente, porque está prohibido por la ley que un funcionario público tenga contratos con el Estado. Pero eso no fue lo que pasó. Por más de dos meses, entre el 24 de enero y el 30 de marzo, Caicedo Cano recibió dinero público por las dos vías.